Durante el año 2014, el programa Familias con Bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue ejecutado en el departamento de Boyacá por la Corporación Sidemos, con una cobertura de 4.816 familias beneficiarias. El programa se desarrolló con el fin de activar capacidades de las familias y las comunidades a través de los lazos solidarios y participativos para el fortalecimiento de vínculos, el cuidado y la convivencia armónica como fundamento del desarrollo social mediante la coordinación, gestión y articulación de políticas, servicios y redes. El programa Familias con Bienestar comenzó operación en la vigencia del año 2014 el 21 de mayo con la ejecución profesional, el respaldo y la experiencia de la Corporación Sidemos, llegando a las familias más vulnerables del campo y las cabeceras urbanas de 38 municipios del departamento de Boyacá, con cobertura de los 11 centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las familias beneficiarias fueron identificadas por medio de ANSPE Red Unidos de los logros 35, 37 y 38 correspondientes al eje de dinámica familiar, también de beneficiarios de vivienda gratuita y también de las bases de datos de niños, niñas y adolescentes en procesos de restablecimiento de derechos y las víctimas del conflicto armado en Colombia, ubicadas en zonas urbanas y rurales del departamento de Boyacá. Hasta allí llegaron los profesionales y especialistas de la Corporación Sidemos. La funcionalidad del programa tiene como base fundamental la propuesta pedagógica y metodológica de formación Mochila de Viaje, enruanándonos en familia, enriquecida por los principios de la pedagogía participativa y vivencial bajo un enfoque diferencial, pues cada familia vive en contextos y realidades diferentes, lo que permite que se articule al modelo solidario en términos de fortalecer a la familia, al interior y hacia el trabajo colaborativo entre varias familias, como medios para el aprendizaje colectivo realizado en los encuentros formativos. Se realizó un módulo pedagógico cada mes a través de dos encuentros formativos llevando a cabo los cinco módulos de la guía que se denominaron así. Primero, vínculos de cuidado mutuo. Segundo, género, generaciones y convivencia. Tercero, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Cuarto, convivencia. Quinto, vida sana en familia, hábitos de vida saludable. Los encuentros formativos llevados a cabo con las familias tienen una duración de tres horas dos veces al mes, realizando actividades lúdico-educativas de aprendizaje y participación colectiva. De igual forma, se implementó el Plan de Vida Familiar mediante dos visitas de facilitación con cada familia bajo acuerdos definidos con los agentes educativos. Finalmente, como eje transversal al programa, se cuenta con apoyo terapéutico especializado por parte de agentes especializados que atienden situaciones de vulnerabilidad. El programa Familias con Bienestar ha llegado al corazón de las familias y sus hogares, al centro de las comunidades boyacenses, con aprendizajes significativos para transformar sus vidas. La familia es tu casa, tu escuela, tu mundo, tu credo y tu amor, donde llenas tu vida, donde siembras semillas de felicidad. Con palabras sinceras, con un gesto de amor, se construye familia para un mundo mejor. Con las manos unidas, con un buen corazón, se construye familia para un mundo mejor. Se construye familia, se construye la vida, se construye un país y es donde nace el amor. Donde existe un abrazo, siempre hay lazos de amor. Donde existen sonrisas, siempre habrá una bendición. La familia es el núcleo perfecto, es la base de tu corazón. La familia es tu casa, tu escuela, tu mundo, tu credo y tu amor. Con palabras sinceras, con un gesto de amor, se construye familia para un mundo mejor. Con las manos unidas, con un buen corazón, se construye familia para un mundo mejor. Tu familia es tu vida, tu familia es tu mundo, tu familia es tu fuerza.